¿Qué pasa, guasones? Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a una nueva tier list. Estamos aquí con el señor Odiops. ¿Qué pasa, sinvergonzado? Buenos días, buenas tardes. Así que empezamos con Yasichi, ¿no? Yasichi, cuéntame Yasichi. Yo este ni lo probaría, resulta una carta horrible. Me falta ritmo, así que no me extendería mucho más. Vale, pues bueno, pues ni lo pruebes, ¿no? Directos ahí, al pazo. Vale, muy bien. Pepe, ¿qué me dices de Pepe? Buen ritmo, pero creo que no es una carta tan determinante, yo creo. Tiene buen ritmo, si te sale de revulsivo, bien, pero yo es una carta que no compraría si es de bote. O sea, no es la primera carta que me vendría a la cabeza. No, no, la verdad es que no. Entonces, malos, malos, usables, por ahí, ¿no? Sí, usables. Yo voy a poner en usables porque tiene por lo menos buen ritmo y siempre queda por entre el ritmo. Si te sale en plan intransferible o algo así, pues es una carta que funciona, que puedes usarla de revulsivo igual. Teo Hernández, ¿qué me dices de Teo Hernández? Yo aquí este lo pondría en cómpralo del tiro. Yo también, yo también lo pondría en cómpralo. Buen ritmo, buena nacionalidad, mucha defensa, buen físico para ser un lateral, es perfecto para ser un lateral. Sí, sí, y además es una carta totalmente meta. O sea, actualmente es de los mejores laterales del juego. Al nivel de, incluso diría, Mendy. Sí, Mendy. Y habría que probarlo, ¿eh? Habría que probarlo, ¿eh? Habría que probarlo. Bueno, entonces es cómpralo, ¿no? Cómpralo del tiro. Muy bien, muy bien. Bueno, ojo a esta carta, ¿eh? Lucas Moura. Lucas Moura. Muy buena carta, ¿eh? Y su carta normal está muy bien. Pero tiene un pero. Cuéntame, cuéntame el pero. Lo dios, cuéntame el pero. Es un SBC y es muy caro. Muy caro para lo que aporta esa carta. Claro. Yo la pondría en malo simplemente por el precio del SBC. Y es una carta que ponle, que tiene muy buena pinta. Y luego dices, es que no renta nada teniendo en cuenta que la carta normal a lo mejor es del mismo nivel. Ya es un dinero perdido. Es que es un dinero que no lo ocupes en malos por el precio, ¿no? Yo por el precio simplemente lo pondría en malo. Perfecto. Con el mismo eso, pero malos por el precio. Bueno, el Bedi. ¿Qué me dices del Bedi? A ver. Tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas. Yo me quedo con su nacionalidad de hacer tranquilitos en la Bundes, ¿vale? Tiene buenos links. Pero si lo sacas de la Bundes vas a tener problemas. Sí. Es como lo que decíamos también, lo que se dice de, le faltan cartas al juego para que este jugador sea un jugador que digas, vale mucho la pena. Pero bueno, es una carta baratita, tiene buenos stats y si le gusta la Bundes, es un jugador bastante top. Link con Zakaria. Link también, pues yo qué sé, si tampoco tienes mucha economía, pues un Mbavu también te da Link. A Kanji, que también es una carta especial. Un portero como Sommer, que tiene media, que es más SBC que otra cosa. Pero bueno, por si quieres una Bundesliga o algo, o te gustan mucho los suizos por lo que sea, pues ahí tienes al Bedi. Yo lo pondría inusable por eso, por los links. No es una carta top, puntera, pero creo que por los links más o menos que puedes hacer una Bundesliga bastante... Diego J. A ver, está, todo el mundo sabe que... Hay un one to one, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Creo que le falta un poco de ritmo. Dribbling creo que puede tener bien. Tiro... Le falta un poquito. Le falta un poquito. Le falta un info dos más. Con ese que dices, ojo. Y más siendo segunda punta. Que te da muchas posibilidades. Link con Jao Félix, con Cristiano, con Renato. Bueno, no está nada mal. No está nada mal. Es una carta con un par de is más, como pille ese ritmo de 90. Pero actualmente, porque hablamos de esta carta... De esta carta yo no la compraría. Malo, ¿no? Malo. Yo lo pondría en malo. Vale, perfecto. Morata. ¿Qué me dices de Morata? No me voy a explayar. Lo voy a poner aquí y lo pruebe. ¿Al pozo? Directo. Al pozo del tirón. O sea, sí que soy cruel, pero le falta ritmo, creo que le falta agilidad. Tampoco es que tenga un tiro desproporcionado. No vale. Otro que creo que vas a decir lo mismo, ¿no? A Cherby para abajo, ¿no? Para el pozo. Lo estáis viendo todo, va para el pozo, ni lo pruebes. No tiene ritmo, no vale. Siguiente. No, es que el ritmo es lamentable, es lamentable. Ojo a este. Este ya es otra cosa, ¿eh? Diego Carlos. Diego Carlos. Ya hablamos de cosas fuertes, importantes. Buen ritmo, buena defensa, buena nacionalidad. Es muy grande el muñeco. La gente que la prueba sabe que es muy grande el muñeco, ¿no? Sí, sí, sí. Impone, ¿eh? Es un jugador que impone. Es un jugador que te encuentres a un Cristiano Ronaldo y estás más tranquilo que si tienes, por ejemplo, a un Militao. Correcto. En la misma liga brasileño. Es un tío que impone. Y es el más alto. Yo he probado a los dos. La carta ahorita a mí me gustó mucho. Diego Carlos. Sí, sí, sí. Me imagino que sí que esta carta... Sí, sí. Yo la pondría con el ritmo que tiene. Eso a mí es muy, muy buena. Sí, yo también. Yo te lo compro. Muy bueno. Para mí es muy bueno. Bueno, Comand. Este... Este mola, ¿eh? Este mola. Este mola. Objetivos... Sí que es verdad que dan palo a hacerlos, porque a mí me da un palazo algún que otro objetivo, pero es que vale... Yo creo que vale mucho la pena. Si te gusta la Bundesliga, jugador top. Y si no te gusta, como revulsivo, teniendo en cuenta que es gratis, es que es una carta de locos. Es una carta de locos. Es que es gratis, tiene mucho ritmo, revulsivo, como tú has dicho, vale. Es hacerlo, simplemente jugar. Yo, mira, yo... Yo, en mi caso, actualmente en mi equipo tengo a la izquierda a Dembélé, porque le da a Lincoln Bappé y a Kanté, y hago ahí el... Luego el cambio de posición con la formación y tal. Y actualmente me lo planteo en plan, voy a probar a Comand y si me gusta, pues lo voy a poner por delante de Dembélé. Esconicamente no me... No pierdo mucho, porque Dembélé actualmente cuesta poquito. O sea, que no voy a ganar mucho, pero es una carta que seguramente en vez de... Si me da el mismo rendimiento mejor, lo voy a poner, porque encima es una carta ronda, así que... Y te sale gratis, así que... Bueno, pasamos ya, creo que a Keylor Navas. Keylor Navas, impostos, ¿no? Con la cara de Sterling. Sí. Yo esta carta diría que la voy a poner en usable, ¿por qué? Bueno, usable barra malo, porque yo a los porteros estoy diciendo que soy una opinión muy personal, pero al final a los porteros a uno le funciona bien, a otros mal, pero es muy bajito. Es que es muy bajito, es que es muy bajito, ya os parece una tontería, pero hasta, por ejemplo, en los penaltis, tener un Keylor Navas, aunque tenga más media y luego tener a un Pope, que es muy alto. O a uno Black, es que te puede marcar la diferencia. Según qué balón que te tiras un poquito tarde y depende del portero que tengas, te la para o no, Keylor seguramente no te la pare y un Pope o el propio Black te las para. O cualquier portero alto vale. En este aspecto. A ver si es un poquillo de meta, Pope se usa, por ejemplo, simplemente no tiene mucha media y si es para malo. Sí, yo lo pondría malo del tirón. Vale, muy bien. Ahora vamos con el Alexander-Arnold, ¿puede ser? Con los 88. Vimo, te cojo Arnold, te lo compro. Pues Alexander-Arnold. A ver, yo lo pondría en malo, ¿por qué? Porque es un lateral que no tiene ritmo. Simple. Ya está. Ya está, es un lateral. Para mí que no tiene ritmo. Para mí es malo tirando incluso a ni lo pruebes. Sí, sí. Elegí vosotros y no decís. Pero yo una de esas dos. Y es una pena porque es una carta con Link, con Walker Eve, Link perfecto con Joe Gómez, pero es que luego es que te coge un Dembele o un propio Coman y no lo vueles. Es que no lo vueles. Te destrozan. Le falta ritmo. Además creo que le falta fuerza también, creo que le falta esta carta y los extremos fuertes como un Mbappé mismo te lo destrozan. Así que... Compro, compro, compro. Alexander-Arnold entre en malo y ni lo pruebes. Por el precio es que... Ahí está. Es que ni lo pruebes. Pues ni lo pruebes, directamente, para allá. Para el pozo. Seamos coherentes con lo que decimos. Si no es bueno, cuesta mucho y no te lo vas a comprar, significa que ni lo pruebes. Bueno, vamos con el Papu. El Papu me gusta el ritmo, vale la liga italiana, que creo que excepto Ronaldo. Ahora mismo no tiene muchos links, es muy chiquitito. Yo lo pondría... A ver, como siempre digo, si te sale gratis y lo tienes sin tras, pruébalo porque tiene mucho ritmo y demás. Revulsivo te vale también. Ahora, yo no gastaría mucho dinero en esto. Yo tampoco. No, yo tampoco. Teniendo en cuenta que con lo que te vaya a costar tendrás parte de un buen equipo, ¿sabes? Que te inviertes en él. Entonces, el Papu yo lo pondría en malo, directamente. No en ni lo pruebes, porque será una carta top, seguramente. Pero... Entre en malo y usable, dependiendo del precio. Si conseguís que... Sí, sí. El Papu está bajando. Si lo pides a un buen precio en nipeado, lo querés usar para abusivo. Correcto. Bueno, comprobar. No entre malo, como dice Vuelvo. Correcto. Es que es una carta que depende mucho del contexto de equipo que tengas. O sea, sí que es una carta que puedes juntar perfectamente con, por ejemplo, Messi y Cristiano. Es un link con Cristiano por la italiana y argentino por Messi. Entonces, ahí te puede dar ciertas cosas, pero no es una carta que yo me planteara tenerla por el precio que cuesta. Entonces, yo lo pondría entre malo y usable, dependiendo de si te salen sobres, pues bueno, pues eso, que lo pruebes y si te gusta mucho te lo quedas. Si no, pues venta y tal. Ni lo pruebes no es, pero tampoco es muy bueno. Entonces, entre usable y malo. Ahí lo dejo yo. Correcto. Bueno. Yo te sigo, vamos a probar. Haaland. ¿Qué me dices de Haaland? Esta carta es un tiro y no puedo. Claro, cada vez tiene más ritmo, tiene buen tiro, pero el giro en este meta que se está volviendo de mucha gente atrás, de hacer el giro rápido y pegarla, creo que le falta eso. Puede ser una carta divertida, saliendo de las contras. Yo creo que una vez que esté en la espalda no lo paras, porque tiene bastante velocidad, ya tiene mucha fuerza. Pero ahora, como se te encierre y no llegues, vas a tener problemas. Es que Haaland es eso. Es un jugador que es como un poco de un jota. Le faltan un par de ifs. Que los va a sacar, ¿eh? Que sacar o no lo saca, ya os lo digo yo. Pero, claro, actualmente esta carta, esta y esta carta, a mí me parece mala. Puedes ponerla no usable, pero para mí es mala. Mala por el hecho de que no encaja nada con lo que es este juego actualmente. Correcto, creo que además es cara. Porque ya el if que tenía era caro, pues esto va a ser del palo. Yo lo pondría entre malo y usable. A elegir si lo tienes, a ver, lo puedes usar corriendo a la espalda, pero como se te encierren vas a notar carencias. Sí, sí, correcto, correcto. Pues nada, pues malo, ¿no? Malo, usable, como queráis ir. A elegir vosotros ahí. Sterling, ¿qué me dices de Sterling? Sterling yo creo que es una carta buena. Es buen, bueno, link ahí es complicado, ¿no? La banda izquierda, que está generalmente tapada por lo que hemos dicho. David, Mendy, incluso Theo, que hemos puesto antes. Correcto. Ahora, creo que tiene buenos números para ser un jugador de banda. Buen cismo, buen dribbling, buen pase, buen tiro. Yo la pondría entre usable y muy buena. Lo malo, el precio, creo que va a ser caro. También, a ver, es una carta que tiene sling con el abuelo Flashback, que si alguien se lo hace, pues le puede venir bien a este Sterling. También tiene link con De Bruyne, que ha tenido un 92, con Rashford, con Rashford East, por ejemplo, delantero. O incluso Rashford con suerte de química, que yo lo he usado mucho y no veas cómo va, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, Sterling, sí que es verdad que tiene buenos links, la primera siempre es buena, pero entre el precio y que... Es que en banda izquierda hay tantos jugadores buenos. Correcto. Es que si me dices que es extremo derecho, se convierte en de los mejores del juego, en esa banda. Pero es que siendo extremo izquierdo, es que ahí tienes un montón. El propio Rashford, que es el propio... Usable, así que es el propio. Sí, sí, usable, usable, directamente. Bueno, toca ahora, si no me equivoco, Bruno Fernández. Bueno, Kimmich, vamos con Kimmich primero. Vamos con Kimmich. Yo te voy a ser rápido en esta. Tiene unos números muy buenos, con sombra sería increíble. Cosa mala esta carta, tiene alto en ataque, creo que es medio o bajo en defensa. Esto para mí pierde mucho en un MCD. Sí, sí, mata mucho a un campista. Con esa carta. Tiene muy buenos números y eso, pero creo que no es una carta grande. A mí los MCD me gustan grandes. Sí, sí. Y Link, bueno, es alemán. Bundes, como siempre. Buena carta, eh, también, te lo digo. Pero no es... Usable. Sí. Usable por las stats, pero... Es buena carta, pero le faltan cositas también para ser ese... Es que es el típico jugador que debería de funcionar muy bien en el juego, pero por cómo está hecho el juego, no funciona de todo bien. Entonces, ahí es donde también hay que plantearse dónde ponerlo. Entonces, sería usable. Yo usable sí lo pongo. No lo pongo malo, pero usable sí. Bueno, Bruno Fernández. Aquí, te dejo que expliques. Habla ahora. Hablo yo. Hablo. Comprarlo. Yo tengo el Shift usándolo de MCD y es buenísimo. Si aquí no tenga ningún lugar a usarlo. Cada persona que le recomienda este juego de MCD, el Shift está usando que tiene menos media que este, uno menos. Me ha dicho que es buenísimo. Y está totalmente agradecido. Probarlo. No voy a decir nada más. Simplemente probarlo, si tienen la opción. Simple. Yo no voy a decir nada más. Él es el experto de Bruno Fernández y os dice que lo compréis. Así que lo vamos a poner directamente en comprado. Porque es una carta muy top, muy top. Y con muy buenos memes. Link con Pomba, Link con Cristiano, Joe Félix SBC, Renato Sánchez, Semedo también, Link Perfecto. Ojo, ¿eh? Ojo. Buena carta. Buenísimo. Buenísimo la carta. Bueno, nos vamos ahora con Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Yo siempre he tenido el quiero y no puedo, ¿no? No sé qué tiene la carta, aunque tenga 90 de agilidad. A mí no me gira rápido, tío. Es el quiero y no puedo siempre. A mí me han dicho de todo. Que es buenísimo. Que no vale nada. Que DMC de Jesucristo. Que DMC es buenísimo. Luego uno que me dice que lo ha probado de delantero y que mete un montón de goles. Luego otro que dice que es malísimo en todas las posiciones. Es que me he encontrado tantas opciones diferentes de diferentes opiniones que digo, yo no sé qué decirse. O sea, yo actualmente es una carta que no he probado ni la normal. Es que no me lo he planteado. He pensado que no creo que valga la pena. Sí que sé que hay jugadores incluso pros que la utilizan actualmente. Pero es que es una carta que con el precio que tiene, te tiene que gustar mucho. Claro. Entonces yo lo pondría en usable. Yo lo pondría en usable porque, claro, no sé cómo funciona, pero es que a lo mejor... Ahí está. Uno que no se está viendo dirá, hostia, es que yo lo he probado y es malísimo. Y luego habrá otro chaval que dirá, pues a mí me ha ido de locos, ¿sabes? Entonces como yo siempre me he encontrado con que es un jugador que tiene muchas opiniones diferentes según quien lo pruebe, pues obviamente el que juega el triangulazo de Bruin no le funciona, ¿vale? Pero el que juega a tocar, a mover al rival en la frontal, a buscar los espacios, tal, pues a lo mejor de Bruin le funciona de locos. Depende mucho del estilo. Entonces yo... Totalmente de acuerdo. Sí, sí, te lo voy a dejar en usable y siempre... Y vamos con el mejor, según estadísticas. Leo Messi. ¿Qué me dices de Messi? Messi. Creo que es muy caro, pero es lo que de verdad ofrece la carta. Me explico. Arriba hay, ya sabéis, los cuatro grandes, Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar. ¿Cuál es el más barato de todos? Messi. Esto suele ser por algo, porque es una carta que no funciona. Por H o por B hay algo que le falla. Ahí viene mi pero. Correcto. Mira, el año pasado tenía la misma media, creo que tenía más ritmo, es verdad. Pero era una carta que actualmente, o sea, ahora mismo estaba por unos... Por más del millón. Era la mejor. Más del millón. Actualmente no sé en cuánto está, pero es que cuesta la mitad, creo, de lo que he costado el año pasado. El año pasado era el mejor de los cuatro por el tiro a colocar. Era el mejor de los cuatro. Sí, sí, sí. No, no, era increíble ese jugador. Tenía una zurda espectacular. Y este año, pues, yo no lo he probado, sí que he jugado algún footcraft con él y no me ha parecido nada fuera de lo normal. Quiero decir, pongo a Dembele en la derecha y más o menos noto lo mismo, al menos de extremo derecho. DMCO no lo acabo de probar. A ver, igualmente tengo unas estadísticas muy locas, ¿eh? 97 de regate, 95 de tiro, 94 de pase. El ritmo se lo van subiendo poco a poco. Será una carta que como siga añadiendo cartas, si sale un Totti, puede ser una carta esa fuera de control. Pero actualmente esta carta es que entre usable y malo. Yo le voy a poner malo. Yo he rompido una lanza. En plan, bueno, la tienes, te sale entrance, es una carta que es buenísima, ojalá tenerla, ¿no? Como digo yo. No me gastaría ese dinero, ni loco, me gasto yo ese dinero en esa carta. Si te sale entrance, claro, estaría contentísimo que te salga este Messi y ponerlo en juego. Yo lo pondría entre muy bueno y usable. Usable por el precio, muy bueno, porque si te sale... Muy bueno, usable. Hostia, me ha sorprendido, ¿eh? Muy bueno por el plan. Si te sale entrance, yo quitaría, creo, que a cualquier juego de mi equipo lo metería. Porque me sale gratis y me ahorraría esas X monedas. Ahora, el precio, si no me sale ese gratis, lo bajaría entre usable y malo. Claro. Vale. Entonces, mira. Yo lo dejaría en usable. ¿Vale? O sea, yo pienso que es entre usable y malo. Tú entre usable y muy bueno. Teniendo en cuenta que te puede salir gratis, que es una carta que te puede salir intransferible. Viéndonos en esas, yo lo pondría en usable. Obviamente. A lo mejor yo cojo a este Messi, lo pruebo y os digo aquí ahora mismo, chavales, compradlo. ¿Vale? No es el caso. Entonces, viendo cómo ha sido Messi en sus anteriores cartas y que tampoco ha mejorado... Es que ha mejorado dos puntos. Quiero decir, creo que necesita más para mejorar. Entonces, yo lo pondría en usable. Usable y... Y con usable de Messi, cerramos a Tierlees. Creo que ha quedado todo bastante correcto. Sí, yo creo que sí. Algunos estáis más de acuerdo, otros no. Pensad que yo, por ejemplo, creo que no he probado ninguna de estas cartas. Hablo de las cartas normales que he podido probar, la diferencia entre una u otras. Odios, por ejemplo, si os puedo hablar de Bruno Fernández. Pero se habla de lo mejor. Bruno Fernández es buenísimo. El SIF es buenísimo. Este tiene mejor carta. Correcto. Estoy imaginado. Correcto. Diego Carlos, yo creo que todos hemos probado a Diego Carlos. Todos hemos probado a Lucas Moura, incluso a Pepe. A Bruno Fernández yo también lo he probado. A Haaland. Al Sterling también lo probé al normal. Todo y que me pareció una mierda. Pero bueno, lo probé. Pues este es lo mejor y es mejor. Pero bueno, aquí está la Tierlees. Follow, a suscribirse. Por cierto, claro, 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 claro. No os olvidéis de... Mira, para empezar, que sigáis a Guasones. En Twitter, en Instagram. Y si se hacen un OnlyFans, también lo tenéis que seguir. Por ejemplo. Todo, todo. Todo hay que seguir a Guasones. Luego, también, suscribiros al canal. Que estamos subiendo vídeos semanalmente y bastantes. Y vídeos no solo de entretenimiento, sino donde podéis aprender muchísimo. También seguid a todos los creadores de contenido. Empezando por Odiox, por mí, por Juanlu, por Zeke. Tenéis todo aquí abajo en la descripción. También, si os gusta el vídeo, lo apoyáis con un me gusta. Si os gusta el canal, os suscribís. Pero vamos, que eso yo creo que ya lo habéis hecho, ¿no? Y si no lo habéis hecho, pues a ver el vídeo, le das y vuelvas a hacer el vídeo. Y luego, pues, nada más, ¿no? Creo que lo he dicho todo. Si me olvido de algo, pues perdonad. Os lo dejaremos en la descripción con un blur en el comentario de nuestro CM. Y nada más. Un saludo a todos. Y guasones, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Adiós. A un abrazo, chicos.